Desde esta esquina del nororiente, un mensaje inicialmente de amor, de paz, decirles que en Claudia Andrade como médica encuentran una persona defensora de la vida y eso nos ha permitido generar lazos de confianza, lazos de amistad muy fuertes con los amigos que nos encontramos el día de hoy, porque le apostamos a la vida, le apostamos a la defensa del agua, a la defensa de lo público, creemos en nuestra gente, creemos que Barranca Bermeja, y estamos seguros que Barranca Bermeja tiene muchas potencialidades, es todo un territorio por desarrollar, lastimosamente tenemos dos cánceres en esta ciudad, uno es la violencia y el otro es la corrupción. Pero nosotros estamos aquí porque queremos trabajar, queremos trabajar con todas y todos, con hombres y mujeres, con jóvenes, con la población adulto mayor que ha sido desplazada también, que ha sido olvidada y queremos que Barranca Bermeja realmente renazca.